Ay, ya son 5.000 veces que entro a este juego. Si, juego de Gacha Live. Versión 1.0.1.1.0.9. Vamos al inicio. Como ven, ya organizando un poco mis cosas. Y, pues, no es la primera vez que grabo en este celular. Sino que ya sé que mucha gente fue el único que les pide que por favor se suscriben a mi canal. Aunque yo sé que después de este video mucha gente va a pensar que no lo va a hacer. Porque no me conocen y porque les cago mal. Pero no es lo que quieres que me apoyen. Y así será. Un poco más genial. 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 Vamos a arreglar esta mano. Le arreglamos y le ponemos esa cara. a ver vamos a colocarle y los zapatos no voy a ponerle 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 y lo arreglamos como era que iba a decir ahí ya se me fue la palona pero sé que voy a convertir este personaje a looney en otro personaje si me pidan que quieren algún personaje de gacha life que los haga acá mandenme en la suscripción mandenme en la suscripción lo que quieran que les ponga con cola les ponga orejas les ponga de todo me dicen en el en el comentario tomaré foto a esas cosas a esas cosas con el celular a esos comentarios y lo colocaré en gacha life o sea lo que me digan que que les ponga a cualquier personaje solo tengo capacidad para para 5 entonces solamente voy a escoger a 5 pero para eso necesito 10 likes o 20 likes o lo que quieran colocarme ahí y les aviso de una vez porque ya quiero a ver en este procedimiento a ver vamos a poner ahí colocamos los calvitos no y vamos a colocarle y vamos a colocarle que raro entusista no 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 es este mmmm, no este está mejor no, ese es tan grosero me pongo un cambio y y como este es el amarillo como no lo sé lo hace rojo rojillo, perrito vamos a buscar algo genial para este persona ¿están pensando que estoy pensando? no se olviden colocar isu porque si no colocan isu me confundo ok mmmm el problema es que no encuentro un pantalo bien pro no se me quema no se me quema no 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 uuuh y una máscara Soy súper nega, en serio Mariana y más Pupilas Listo Pero a este personaje Le voy a colocar un nombre Y el día que yo revise mi canal Espero tener 10 o 20 likes Suscriptores No likes, bueno, ambas cosas 20 likes y 20 suscriptores O 10 Suscriptores y 10 likes No pido mucho Nada, será que lo he colocado Lo que usted diga A personaje le voy a Colocar lo que ustedes quieran Y le ponga Espadas atrás Padre, ya sé Atás Adelante O a las manos Aquí por ahí las padas Acá, por acá Por acá, por acá, por acá Panto Para el cambio En esas padas Panto A Panto no se le ve bien eso Entonces por eso le quito Ya está todo Hola señor Soy un hombre Ney Vamos a hacer Con Yukina No, con Seito Esto es como Especial No, pero es que estoy Me quedé pensando Hola, ¿cómo estás señorita? Le quería decir algo Ya me voy ¿Puedo pasar? Señora Hola ¿Quién eres? Hola, ¿no? ¿Qué eres? Hola, niña Hola, soy Pixi Quisiera decirles a todos Que yo soy un buen niño Una niña filita que flota Y ayudarles En sus cosas Bueno, yo ya me voy Ya somos amigos ¿Sí? Sí, ya somos amigos Espero que te guste Adiós Adiós Eh, Kai Kai, amigo ¿Qué haces, amiga? Amigo ¿Quieres ir conmigo? No, no puedo Se me olvidó decirte Que ya tengo que irme a mi casa Adiós Adiós Eh, oye niña Quisiera ser mi amiga ¿Quieres ser mi amiga? No No, no me dejan hacer amigos Pero qué injusto Entonces ¿Quieres hacer algo? No Voy a quedarme aquí jugando Ah, ok Entonces Ya me voy Adiós Adiós Ay, que pasé Hola Charlotte No quiero papas ahora Déjela a Serenity Ah, por cierto Vamos por acá Gachalicity Hola Frin Hola Bex Hola ¿Cómo es que te llamas? Pero voy a salir un momento ¿Cedito? Ahora sí, sigamos con la historia Hola Cedito Hola Frin ¿Qué haces güey? Ay me apoyas con tus cos Tus alas Te quites Eh ¿Qué haces? Nada, yo nada acá Estoy como que O pediza, no sé No lo sé De pronto así Sigamos con esto Nada, bueno Voy a salvar a la Bex ¿Bex? ¿Sí? Mírame No puedo voltearme Entonces, te voy a hablar aquí Eh Mmm I'm a name of the Bex I'm a tip of the rankings Don't say shit Que si quiere hacer algo conmigo Hoy Porque hoy Comprarme algo de cumpleaños Un cake Y con Yoren Conmigo Risa Es calorfiente ¿Y qué podemos Pescar hoy? No Palitos de pescado Y con Explor Y explor ¿Y explorar? ¿Eco aquí? Ay sí Ya me voy Ya me morrí Esa conversación Adiós Ah no Yo conozco a este niño Me voy a teletransportar al Parque Ah no Yo ya estaba acá ¿Dónde? ¿A la ¿Está hoy? Hola Nani ¿Qué haces? Estoy aquí ¿Ya supiste que te Que te Un amigo te hizo Un amigo de Los humanos Te hizo Más cool Ah Qué bueno Igualmente no me importa Nada ¿Y tú? Seinpai Bun Ah hola Seito ¿Cómo estás? Bien Quisiera decirte Que si Algún día Vamos a salir O A caminar al cine Ir al cine Caminar por El parque Ir a la piscina Y Si quieres Tú Luni Puedes venir con nosotros Eh No Nada Quiero Ah bueno Entonces ¿Qué vas a hacer Tú? Pues yo voy a dirigirme A mi casa Ahora mismo Aunque no me pueda mover Pero si puedo hacer algo por ti ¿Qué puedes hacer? Yo no puedo hacer nada Entonces yo los veo en la piscina O en donde quiera Me van avisando O llamando ¿Ok? De acuerdo Adiós Adiós Lo siento Voy para acá Yo de este saqué Aceito Wow Me encontré Eres igual a mi Cuando era un nerd Ay Oye Tú me haces conocido Sí Es que soy yo Soy tú Creo que tú eres Como mi hermano O mi versión Antigua de mí Ya antes era como Más preocupado De mis cosas Ahora ya no Ya soy más libre Esta señora está haciendo algo Estoy acá Si quieres puedes hablar más bajo No quiero escuchar nada Ok Eh ¿Podemos amigos? Listo Listo Yo ya me voy Adiós Tengo malos recuerdos De la historia Igualmente De la escuela Voy a salir Igualmente No No Quiero Ir al parque Eh Hola alado Hola al niño Hola pap Ya me llamas Aceito Ya me cambié el nombre Pat ¿Sí? Eh Quería decirte Que si no te puedes mover No No me puedo mover Tú sí Yo sí Bueno Sigue de otro lado Hola alado ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí Eh Empieza Porque no me puedo mover Solo en No sé No me acuerdo Entonces ¿Yo cómo sé? ¿Qué haría? Soy nivel 5 Y necesito Más amigos ¿Qué podrías hacer Para recuperarlos? Pues yo haría Una especie de amigos Más Grandes Si no fuera de este par Ah no hay problema Y ser más cool Pero No Ya eres Como Suficientemente cool Para tener amigos Suficientemente cool No es cool Es cool Ah ok Yo Voy a hacer Tratarte de cerrar los ojos Ok Yo me voy Adiós Necesito ir a la escuela Tengo clases hoy Ah ok Adiós Ay no quiero Entrar aquí Ay 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 yo me voy No No quiero Volver Ahora Hola niña ¿Cómo estás? Soy Hans Ok Adiós Cae Adiós Ay Ay no Ya va a sonar la campana Voy a llegar tarde Ay ya llegué Flur 1 Flur 2 Flur 3 Ay me pasé A ver Eh Clase 1 Hola Hola Backwing Scrum Scrum Then Detachments De pie Arena Frankin Katai Interes Scrum Arena Frankin Kawai Estoy solito Eh ¿Quieres quedarte aquí? No Yo mejor me voy a A A la azotea Ok Adiós Te veo Te veo Más tarde Listo Ok Adiós Hola Bueno chicas Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Si me pueden seguir mañana puedo seguir con Con mi personaje Con Yukina Con Pantone Con Kai Seito Bueno ya Seito No está en esto Solamente Kai Raybun Raybun Zeta Y Loni Pero Entonces Adiós Nos vemos más tarde Adiós 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 Que les vaya bien Adiós Adiós Adiós